Un virus se escapó, murieron todos, pero por desgracia, siguieron vivos. Fue el inicio de un apocalipsis que se propagaría por el mundo entero. Los hombres responsables del desastre se refugiaron bajo tierra para seguir experimentando con el mortífero virus T. Se sentían a salvo en su fortaleza de alta tecnología. Se equivocaban. Welcome a la guerra, grita distrito por el brote de la bacteria. Chilo es mi bandera, S.O.S. Salí del tráiler de los fenómenos, evolution represent. Welcome a la guerra, grita distrito por el brote de la bacteria. Un virus se escapó, murieron todos, pero por desgracia, siguieron vivos. Cag-damn, soy del sistema, you know, man. What's up, doggy-doggy-doggy, it's like it. Honky-doggy-lucky-ni, loquito, le quitó sus ganas con mi croquis, ni, 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 no. Many, many people, n-my-n-my-n-my-n-my-n-my-n-my-n-my-s, ante ti el Hennessy de Ra, no merecí ni mercy. Lea de falso, en ese quince, en mi debilidad. Que un idiota como tú no representa mi ciudad. Hey, piensa real game, follow me, without your face, bitch, bad, gong, chill. En el rap soy un yakuza, si ando en freestyle de plaza Deja tu flow, no he visto en casa, puro frío, son carnazas Sigo controlando el área, traficando el andrejane Tú eres número uno en la lista, pero de mis fanes Del beat no corro, soy sincero, son de perros, son cachorros Si esto fuera escuela, me los fumo, si son porros Desde el andrejáunel, encima del beat, ho, no flow From the elastic, the sun, follow me, ayo He be the hot, mi lo, cuida mi blog, tú no, así que yo el con Desde el andrejáunel, encima del beat, ho, no flow From the elastic, the sun, follow me, ayo He be the hot, mi lo, cuida mi blog, tú no, así que welcome Darry all my niggas, sigo holy boy You know me, don't me, call me hand, destroy, I kill you The Guinness back, shut up, yo lo de cuartizo en el track Day, lost the brain, I am the best man Van 10, level, the little rabbit today Bebil a niggas, cannibals, tu sangre es mi brandy Rap everyday, suck my candy Rebo fino, retro piru hasta estilo Dejo las catacumbas de los mojes, cabuchinos Mando tracks con antrax, fa, do home, homie, crazy Rima dulce, no, las muelas se me pican, emosí Vuelve al pensy, baby, yo no ladro, rapeo No, es rap en la casa, bro, sin orden de cateo Balbucen a esa chileo, que apalean en boxeo Merodeo, es que no se nadar y en el rimar buceo Bete, land the town, el島 del beat, hope, no flow, front, the elastic, the sun Follow me, ayo, hit me the hop, milo, vida mi block, to know Así que welcome Bete, land the town, el島 del beat, hope, no flow, front, the elastic, the sun Follow me, ayo, hit me the hop, milo, vida mi block, to know Así que welcome